bienvenido a este nuevo programa de podcast calizando una semana más llegando a cada uno de sus hogares a sus vehículos no importa desde cuándo o como o en el lugar que usted esté ahí estamos llegando a nosotros para poder juntos hacer viral a jesús mi nombre es jafet influenzando que te habla y estoy muy feliz hoy porque me acompaña el co-host eric rosario y yo digo feliz porque siempre hay que estar feliz yo creo que es bueno alegrarse no importa es bueno es bueno alegrarse yo creo que sí es parte de lo que somos y es parte la gente se da cuenta que hemos creado ya una familia a través de este proyecto de evangelización influenzando hemos creado ya una familia y ya está es compadre mío sabes es como que es que está yendo más allá de lo que empezó como un proyecto de evangelización y lo hemos llevado hasta verdad ser una familia más cercana quiero saludar aprovechar para saludar a la gente que nos está escuchando a través de radio paz 810 am y la gente que nos escucha a través de de católica springfield allá en massachusetts también aprovechando porque los avisos parroquiales aquí en podcast calizando no se pueden dar al final los avisos parroquiales se tienen que dar al principio y quiero decirle a todos ustedes que vayan a la página de influenzando hoy esta noche hoy los que nos están escuchando a través de radio paz hoy va a ser nuestra vigilia de pentecostés virtual y esto va a ser una vigilia desde las 8 de la noche hasta las 12 de la media noche así que los invitamos van a ver este adoración al santísimo muchos artistas invitados así que le invito a que vayan a nuestra página en facebook influenzando para que puedan ser parte de esta vigilia de pentecostés así que agradecemos a todas esas personas de de radio y las personas que nos ven a través de nuestras plataformas en las redes sociales por por siempre estar orando por nosotros es bien importante la oración porque nos ayuda y nos permite nosotros pues discernir muchas cosas para hacer lo que el señor quiere con este proyecto y en la viña del señor poder seguir haciendo haciendo lío como decimos muchas veces así que hablando de hacer lío hoy tenemos un invitado que sin duda alguna está haciendo mucho lío y que también está haciendo viral a jesús a su manera y es que hoy a con a nos acompaña a nosotros en este programa el cantante católico puertorriqueño gaby molina un aplauso todo el mundo aplaudiendo oye bienvenido gaby bienvenido gaby está focalizando el la conversación que no tienes después de misa muchísimas gracias por la oportunidad muy agradecido gaby cómo cómo te sientes cómo estás pasando este tiempo este tiempo verdad de cuarentena de cambios de cómo cómo estás pasando pues mira la realidad es que es un tiempo de muchos retos yo aparte de cantar yo soy enfermero y pues tú sabes que los enfermeros les toca seguir trabajando así que teniendo mucho cuidado por la para con mi familia y pues aparte de todo pues asistiendo aquí en mi casa porque mi esposa se queda con mis hijos y pues se vuelve loca que este es un trabajo ahí difícil arduo pero gracias a dios dentro de todo no nos ha faltado nada estamos muy bien gracias a dios súper no hay bien importante que verla tener consciente de que de querer un cantante pero también está trabajando y está en esa en esa ese proceso de estar en ambos lugares pero siendo testimonio en ambos y hablando de testimonio en ambos lugares tú no estás presentando acabadita de salir tu nueva canción tu nuevo sencillo háblanos de ella por favor que estoy bien ansioso de que nos hables de ella aquí en focalizando ya pues yo estoy bien contento de verdad yo estoy bien emocionado ayer fue el lanzamiento el ayer no el domingo 24 de mayo fue el lanzamiento de reconstruyeme una canción poderosa una canción que significa mucho para mí habla de un proceso de mi vida donde yo me sentía espiritualmente roto espiritualmente vacío me sentía que no tenía un lugar donde pertenecer hablando de la iglesia verdad este ministerialmente y recuerdo una promesa que dios me había dado en relación a la música dios siempre me ha llevado a lo que es la música mis papás son músicos mis abuelos son músicos y siempre verdad he tenido la música bien presente en mi vida así que por eso es que esta canción significa mucho para mí es una un clamor es un es un grito de auxilio donde le pido a dios reconstruyeme y yo sé que hay muchas personas que se sienten de esa manera que pueden sentirse identificados sí para mí para mí fue un poco yo dije wow gaby molina va a apostar todo a hacer un lanzamiento en medio de esta situación de la pandemia y yo lo veía como algo quizás logísticamente uno lo veía en el plano personal lo veía como que es arriesgado porque realmente es arriesgado tú no puedes tú cuando lanzas una canción pues tú dices para que me inviten a distintas parroquias a distintas presentaciones pero ahora mismo pues no sabemos cuándo va a ser la próxima vez que van a haber presentaciones sin embargo cuando salió la canción fue me hizo mucho sentido porque en este proceso de uno estar en su casa de uno estar quizás alejado un poquito de la comunidad presencial de asistir a sus parroquias y todo eso me parece que podemos llegar a sentirnos así como tú dices señor he llegado hasta una etapa que necesito reconstruirme es algo que pasamos todos a través de esta te lo digo porque me pasa también hace recientemente uno dice wow llegué como como al peak por decirlo de alguna manera uno se siente que está realizado pero tú dices pero quiero más señor yo quiero servirte más esto no necesariamente esto es lo único que yo puedo hacer para ti señor así que reconstruyeme y gracias a dios que que hiciste el lanzamiento de esta canción dentro de estas circunstancias como tal así es la realidad es que nosotros fue un reto es un reto todavía lo es verdad porque no sabemos qué va a pasar dentro de esta pandemia pero pues pensábamos que hay mucha gente que está consumiendo internet todo el mundo está en sus casas vamos a verle el lado positivo pues vamos a promover que las personas si están en su casa y no pueden salir a verdad no tienen mucha oportunidad para salir a menos que sea para cosas esenciales pues que sea una oración en sus tiempos de intimidad que esta canción sea un espacio para que se acerquen más a dios por encima de todo lo demás de las luces y los eventos quizá nosotros dijimos bueno claro eso es parte de es parte de porque es la manera de verdad de ver un impacto inmediato ajá es correcto y decidimos mira realmente en nuestro corazón es que la voluntad de dios se haga si este es el tiempo señor que se haga tu voluntad y entendimos que era lo era lo más sabio dentro de nuestro discernimiento y la lanzamos digo era un sencillo era un sencillo que estaba planificado lanzarlo vamos a decir para el 24 de mayo o simplemente simplemente no sino este lo movieron por la necesidad quizás que había en el pueblo católico de llevar esta canción la realidad es que esta no era la canción que íbamos a lanzar exacto y la canción que el primer sencillo la íbamos a lanzar para cuaresma para la vigilia verdad de resurrección para aprovechar ese tiempo pero mano nosotros terminamos de grabar y ahí fue que rápido pasó lo de lo de la cuarentena de que no se puede salir gracias a dios completamos todo lo que era grabación que la mezcla y la masterización se podía trabajar independiente o sea no había que salir ni nada eso fue ahí y pues nada en el proceso de reflexionar de ver que era lo mejor pues eso fue lo que decidimos tanto por la situación de la pandemia y por lo que significa la canción claro claro definitivamente es un bálsamo dentro de Gaby 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 Molina que está con nosotros yo quiero preguntar dentro de esta línea que tú sueñas lograr con esta canción porque sé que acabas de mencionar como que quieres que la gente ore pero cuando tú dijiste ok pues voy a hice este switch y voy a lanzar esta porque sin duda alguna no fue un switch simplemente como que pues de mercadeo no quiero definitivamente no es eso sino un deseo tuyo de que la gente diga mira este él se siente como yo identificarse pero que tú sueñas llegar con esta canción bueno la evangelización necesita un tiempo y un espacio el Espíritu Santo nos inspira a hacer cosas en un tiempo y un espacio antes de que interrumpiendo quizás un poco a Gaby no no pero muy bien muy bien de hecho Reconstruyeme es una canción de un disco completo verdad yo sé que a lo mejor no se lo he compartido son 10 temas este es el primero la idea verdad es lanzarlo un poquito más adelante posiblemente un segundo sencillo estamos ahí viendo qué es lo que vamos a hacer pero realmente el propósito de todo esto por encima verdad porque yo no me veo o sea mi intención no es vivir de esto yo lo hago porque me apasiona porque porque por mi experiencia pasada verdad los grupos que he pertenecido es gratificante que otras personas puedan encontrarse con Dios que otras personas puedan decir gracias a esta experiencia y no por mí verdad no por mis méritos ni por los méritos de lo que hacemos sino porque hicimos esto que nos tocaba hacer otras personas pudieron encontrarse con Dios pudieron experimentar el amor de Dios y para mí eso vale más que todo verdad lo demás es añadidura como dice la palabra primero buscar el reino y su justicia lo demás vendrá si es la voluntad de Dios y se acoge igual así que ese realmente es el sentido y el propósito de toda esta música sí interesante que digas que quizás pues no lo buscas porque nosotros los evangelizadores pues en tu caso como músicos como cantantes y nosotros evangelizadores digitales pues no buscamos vivir de esto pero realmente yo pienso que Gaby Molina el concepto como tal Gaby Molina Music el concepto es una promesa para para la música católica en Puerto Rico realmente yo 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 especulando haciendo mi mi verdad dando dando mi mi punto de vista yo digo es un tipo completo me entiende tiene tiene la imagen tiene el concepto bien este marcado bien presente un concepto que está ahí presente que tú sabes lo que es Gaby Molina este tipo de música y realmente es una una promesa así que también debemos buscar como tú dices pues las cosas del reino pero quizás también verlo y perfilarte como como un prospecto a nivel internacional de la música cristiana católica definitivamente y no lo descarto o sea no es algo que está fuera o sea no es como que viene y si se da gloria a Dios ajá ese es mi deseo pero que en todo este proceso que llevo ya con el disco nada más dos años eh primero verdad primero lo que es de Dios lo demás si vienen como te digo si las invitaciones llegarán las invitaciones llegarán los testimonios llegarán la gente seguirá las invitaciones las invitaciones internacionales pues eso eventualmente vendrá eventualmente vendrá así que eso esperamos en nombre de Dios Gaby cuánto cuánto te costó reconstruirte a ti lo digo porque te lo digo porque este es un tema que nosotros hablamos normalmente como que cuán difíciles son estos procesos y el resultado final es bien fácil es fácil verlo y decir ah eso es fácil eso es fácil hacerlo o es fácil decir yo soy una yo soy una una arma nueva por decirlo de alguna manera pero la gente no ve el proceso entonces para ti dentro de esta línea de este tema que habla de tu testimonio de alguna manera pues cuán fácil o cuán difícil verdad en este caso que hiciste una expresión que es como que fue bien difícil cuéntanos como que sobre eso y entrar de lleno a este tema de cuán cuán complicado es reconstruirse bien verdad voy a hacerlo lo más resumido posible yo no sé para los que no lo saben yo pertenecía a una banda verdad que se llamó Aviva en sus tiempos no sé si si lo han escuchado Aviva fue una banda bastante conocida en su tiempo que en mi opinión marcó quizás o promovió quizás este estilo de música que promueve la adoración el avivamiento y pasamos muchas experiencias brutales tuvimos oportunidades de viajar de ir a otros lugares a otros eventos incluyendo la jornada la JMJ en el 2011 que tuvimos la oportunidad de tocar en el parque el retiro con cientos de jóvenes adorando a Dios y fue una experiencia que nos marcó y en general he participado de diferentes cosas proyectos como The Workshop que era una asamblea que se reunía los miércoles también en Bayamón que después del huracán María pues simplemente no pudo continuar luego de eso verdad haciéndolo bastante ligero yo me mudo con con la banda viva a Colombia verdad ayudamos a desarrollar otra comunidad de jóvenes adultos allá cuando digo comunidad es una asamblea que promueve la adopción donde se predica donde las personas pueden sentirse cómodas y después ir a misa y decir voy a misa a lo más brutal que es la celebración de la Eucaristía lo más brutal esos espacios se daban para eso para que las personas pudieran tener ese ánimo era en medio de la semana a veces pues no tenemos nada de la semana así que que nos ayuda a llegar al domingo como uno dice a menos que uno vaya a la misa diaria etcétera nada la cuestión es que vamos a a Colombia eso fue en el 2015 regreso regresamos todos y continuamos en lo que es The Workshop viene el huracán María y todo se pierde todo todo se pierde fue un tiempo difícil verdad como ustedes saben todos pasamos por esto y en ese periodo particularmente yo el ministerio no podía continuar estábamos pensando en sobrevivir en que no nos asalten que no nos roben el agua que no había luz no había agua pasen filas largas para la gasolina todas estas cosas que todos vivimos y para mí ustedes regresaron de Colombia después de María no no nosotros regresamos antes eso fue 2015 y después de regresar de Colombia continuamos un periodo más con The Workshop con la asamblea que era la UCB los miércoles entonces cuando llega el huracán es que entonces pasa ese proceso y a mí me dio bien fuerte a mí me dio bien duro porque yo estoy acostumbrado a que yo voy a ensayar yo voy con los muchachos a prepararnos para la asamblea semanal voy a siempre estoy haciendo algo me estoy preparando para un evento como muchos líderes hacemos que esto nos fascina que esto nos llena que esto es lo que nos hace sentir que estamos en parte dando nuestra vida y nuestro sacrificio y nuestro trabajo a Dios así que llegó un periodo donde yo iba a trabajar porque yo literalmente al ser enfermero al otro día después de un huracán empecé a trabajar y sentía que trabajaba y hacía la rutina diaria y ya no había reuniones no había muchas cosas y en ese periodo en lo que todo se iba recuperando yo me sentía como perdido como que ¿qué hago? mi oración es muy bien mi espacio con Dios pero me sentía como que no estaba haciendo algo más y dentro de ese proceso Dios me regala esta canción como una promesa como una promesa de reconstrucción así que es lo que me ha podido levantar es lo que me ha hecho recordar el amor de Dios y que Dios va por encima de todo esto incluso ahora en este tiempo de la pandemia es una canción donde a pesar de que quizás hay cosas que nos están afectando Dios va por encima de eso y va a reconstruir lo que sea que se haya roto sea espiritual sea en tu corazón sea emocional Dios lo va a reconstruir así que es una promesa que Dios me hizo y sé que es una promesa para todo aquel que necesite recibirlo me es bien interesante porque yo pensé en algún momento y dije pues esta canción nació en este tiempo de ahora y es como que no esta canción fue otro proceso que ocurrió antes es como que para las personas que están escuchando van a decir como que ah ok esta canción no ocurrió en esta pandemia o sea no fue que tú decidiste verdad cuando empezaste a escribir fue bueno estoy en mi casa porque no puedo salir no esta canción tiene una historia que no todo el mundo la ha escuchado 2018 al principio te empecé a escribir si y yo creo que va bien por la línea por lo que por lo que decía Erick ahorita como que bueno tú apostaste a tu testimonio como como una manera de llegar a más personas y yo creo que eso es fundamental en nuestro en nuestros métodos de evangelización es como que bueno a veces buscamos un montón de cosas para ir a la gente mira con tu testimonio tú puedes llegar claro eso es lo más personal obviamente eso es lo que tú tienes eso es lo que te hace que te hace real real hasta la muerte eso es lo que eso es lo que te hace real es como que tú dices pues mi testimonio nadie nadie puede debatir tu testimonio es como a veces vamos a retiro a llevar retiro a jóvenes a las distintas escuelas a distintos colegios y nos dicen mira preparen un retiro para ellos pero que sea en base a su testimonio ¿por qué? porque estos muchachitos hoy en día están bien informados sobre teología mucha teología y te la debaten y a veces pues tú no tienes la respuesta inmediatamente sin embargo si tú vas con tu testimonio como Dios te cambió a ti como Dios te reconstruyó a ti pues eso es infalible nadie te puede decir que la experiencia que tú tuviste con Dios es falsa exacto y a veces o sea la gente nosotros somos como dicen he leído y dicen por ahí somos la Biblia que mucha gente o sea la única Biblia que van a leer o sea nuestros testimonios es lo único que van a ver o no necesariamente lo único sino que eso es lo que va a ayudarlos a acercarse a que quieran saber quién es Dios por lo que hizo en tu vida lo que hizo en la mía definitivamente es bien importante que la gente piense ¿no? que cuando hablamos de reconstruir no tiene que haber un proceso de destrucción por completo y estos días como que yo estaba leyendo sobre sobre estaba leyendo un video sobre cómo son los héroes que inclusive fue Eric que me lo envió y o sea como que hay un momento en que los héroes tienen su caída y es como que de ahí de esas cenizas por decirlo de alguna manera es como que dicen bueno pues voy a usar esto como mi motivación y yo creo que en el proceso de construirnos pues bueno esa destrucción pues ya eso es el terreno y como yo voy tirando tirando para arriba la ¿cómo se dice esto? los métodos de construcción de atrás vino a este ejemplo y se me olvidó cómo se llama las varillas las varillas las varillas las varillas las zapatas ¿me entiendes? y ahí es que tú vas construyendo y yo quiero entrar en ese proceso ya no cuentas como que cómo fue tu destrucción pero cuando tú dices bueno pues yo voy a poner las varillas ahora yo voy a poner las zapatas va a opa encima va a opa encima sí sí y créanme que eso también es otro proceso es otra etapa donde uno tiene que permanecer firme ser fiel perseverar porque uno se siente de esa manera en estos procesos ¿verdad? donde uno ora busca la intimidad con Dios pero tú no sientes adiós Dios donde está Dios no te escucho Dios no te siento y a lo mejor eso la gente dirá bueno y es algo que es fuerte porque tú estás ¿verdad? no es decir acostumbrado ¿verdad? tú buscas a Dios tú adoras a Dios tú oras a Dios y tú tienes esta relación con Dios y de momento que en un tiempo tan difícil como este tú sientas ¿verdad? porque es cuestión de sentir Dios siempre está ahí Dios siempre está para abrazarnos ¿sabes? que el sentirte solo vacío y roto no solamente porque pues hay cosas que están fuera de tu control estás viendo destrucción en la calle hay mucha incertidumbre en cuanto al trabajo porque yo el sentirte impotente el sentirte impotente que tú dices hay tantas cosas por hacer pero señor yo no puedo como bien tú nos comentabas Gaby Gaby Molina que él me dice yo soy padre yo soy padre de dos niños y a mí yo me identifico mucho porque yo quiero salir a reconstruir mi parroquia yo quiero salir a limpiar mi parroquia para que puedan puedan volver a hacer las celebraciones presenciales pero yo no puedo porque yo no puedo exponer a mi hijo así es a esas cosas o sea yo no puedo exponerme a salir a la calle a coger a contraer el virus y traerlo a mi casa porque porque en mi casa está mi esposa y está mi hijo de tres meses que ni siquiera en este momento hemos podido ir a hacer las vacunas ¿me entiendes? y es como que es peligroso cualquier cosita que yo salga y me ponga eso se le puede pegar al bebé ¿me entiendes? a mi hijo y es como que Gaby Molina pues es lo mismo es como que quizás no no de esa manera pero tú sientes una impotencia de que tú dices wow el mundo está tan falto de la evangelización que yo puedo realizar y tú hay un momento que tú dices señor reconstruyeme porque porque quiero tener la fuerza y la valentía para poder salir y evangelizar así es y como tú dices ¿verdad? a mí me toca y yo pues la realidad es que me da miedo que mis hijos se puedan enfermar por mi culpa yo salgo y yo me meto la parte de atrás antes de yo llegar aquí me choco al codo en todos lados porque me da miedo que mis hijos se enfermen y es algo porque nosotros los adultos ¿verdad? los jóvenes no muchos somos asintomáticos no presentamos síntomas quizás algo bien leve pero las personas más vulnerables eso les afecta grandemente así que es fuerte es fuerte de verdad que sí ¿cómo cómo se da una buena reconstrucción? o sea esto es una una contestación ¿verdad? que la hago la pregunta la hago y tiene muchas contestaciones y esa es parte de esta conversación pero quisiera como a la gente que nos está escuchando como que ¿cómo yo puedo empezar entonces mi reconstrucción? no sé como que ¿cómo lo ve Gaby? ¿cómo lo ve Eric? inclusive pues yo también voy a hablar mira la realidad hablando de mi experiencia la mejor manera de comenzar una reconstrucción es reconociendo que no la podemos hacer nosotros ¿verdad? que no tenemos la capacidad no tenemos la fuerza para eso pero sí tenemos fuerza y capacidad para clamar a Dios para buscar a Dios y por eso yo estaba diciendo ahorita que es importante la paciencia y la perseverancia porque la confianza en Dios y esperar en Dios en que Él lo va a hacer en que Él quiere hacerlo y que lo hará es el primer paso para saber que Dios te está reconstruyendo porque Dios trabaja en nuestro corazón aunque nosotros no lo veamos aunque nosotros no entendamos nosotros tenemos que continuar haciendo lo que nos corresponde porque Dios va a comenzar a partir de nuestro límite nosotros como humanos vamos a hacer todo lo posible dentro de nuestra fuerza dentro de nuestra capacidad para que los demás puedan conocer a Dios para que uno mismo ¿verdad? en este proceso de reconstrucción pues señor estoy dispuesto estoy disponible y eso es lo que hace falta estoy disponible cuando cuando tú quieras en tu tiempo y estar a la disposición creyendo con fe que es lo que mueve a Dios es lo que va a provocar en Dios yo voy a reconstruir esta es mi promesa sí definitivamente partiendo de ese límite como tú dijiste me tocó mucho porque es lo que explicaba al principio tú dices señor llegué hasta aquí está en un límite tú mismo sientes yo no puedo hacer más señor destruyeme destruye lo que soy haz conmigo lo que tú quieras y es reconocerte reconocerte que pues que ya no puedes más por tu propia fuerza porque pues llegaste a ese límite y fuera de ahí pues quizás entra la vanagloria dice no es que yo soy esto es que yo soy así y es como que no no es que yo soy así es que Dios yo quiero hacer más para ti y es señor llegué a mi límite me entrego a ti y comienza a trabajar conmigo de cero y es un proceso que también debemos incluir a nuestros familiares a nuestro círculo de amistades a nuestros sacerdotes y dejarles saber mira estoy en un proceso de reconstrucción vamos de nuevo a comenzar estoy comenzando de nuevo estoy leyendo de nuevo un libro estoy yendo más a la palabra estoy comenzando a rezar más estoy en ese proceso y hace poco pasaba pasaba y yo sé yo hablo con Jafet todos los días y ayer le reclamaba porque no me contestó a las dos de la mañana y yo decía pero es que tengo esto el video que él dice que vio es que yo se lo envié a las dos de la mañana ¿me entiendes? y él por la mañana fue que me vino a contestar y es como que Jafet mira esto esto es genial me estoy reconstruyendo ¿me entiendes? me estoy reconstruyendo y la verdad es que perdón no lo supo para completar tu pregunta hermano es cuestión de hacerse pequeño ¿verdad? y como tú mencionas que mientras hablabas hacía en mucho sentido es hacerse pequeño ante Dios es reconocer que yo no puedo pero que Dios sí puede y que quiere o sea que eso yo diría que es el primer paso para una reconstrucción que no depende de mí sí, pensaba pensaba en cuestión de eso que decía Eric es bueno también cuando yo voy a entrar en procesos como estos que aunque son individuales que eso lo haga sentir o saber a otras personas ¿por qué? porque a veces ahí caemos en que muchas personas dicen ay tú estás bien diferente tú estás bien raro tú estás bien alejado es como que si tú no le dices a esa persona porque está pasando esto en mi vida pues va a decir ¿pero qué le pasa? si es una novia usted se quiere dejar es como que quiere que nos dejemos es como que no yo no quiero dejar estoy en un proceso mío que ¿verdad? que no se puede hacer en pareja porque algo de mi alma de mi corazón que yo creo que también es una clave bien importante para personas que están en un proceso de reconstrucción que es como que bueno notifica a las personas que tú le importas como que estoy en esto y eso va bien de la mano para mí que es el primer paso ¿verdad? comentaba el Derry pero para mí el primer paso que es reconocer que necesito o sea reconocer como decía este Gaby Molina que era bueno que yo soy pequeño pero también es que reconocer que necesito cambiar pues porque hay un refrán un refrán en inglés que dice como que tú no arreglas lo que no está roto pues en este caso es como que yo quiero arreglar algo yo quiero pues volver a construir algo porque algo está algo roto está en mí y yo creo que eso es parte de ese proceso y va de la mano también con el comentario de Derry de sentirme como que yo me las sé todas ¿verdad? yo soy así y yo soy así entonces utilizamos el yo soy así para justificar que no debemos cambiar algo en nuestra vida y yo creo que eso bien bien importante en el proceso de reconstrucción el reconocer que si hay algo que está mal vamos a ajustar las tuercas y vamos a sacarlas o vamos a volver a empezar pero no digamos como que pues yo soy esta obra y no se puede volver a empezar y vamos a veces pensamos que reconstruirse es verlo de una vertiente mala como decir malo yo era malo no es que queremos hacer más es que estaba haciendo un bien pero querías hacer un mejor ¿me entiendes? es como que también hay personas que si quizás no han entrado hace qué sé yo tres años en un proceso de reconstrucción es como que evaluarse es como que señor yo necesitaré ya un update por llamarle de alguna manera es como que yo necesitaré reconstruir de nuevo volver a a encaminar o a tomar un rumbo a tomar un rumbo distinto en mi vida porque a veces nos acostumbramos a que ese es el camino y aquí es como tú dices ustedes fueron de misión cuando regresaron a Puerto Rico de momento el huracán les cambió el rumbo y tú sentiste wow te tambaleó en la barca pero no es parte del proceso es parte de reconstruirte para algo más grande algo mejor y algo un bien necesario para todos y te animo a que continúes a que realmente cuando te sientas como que wow esta inversión que hice de tiempo y inversión monetaria también porque en una producción cuesta mucho pero tú decir wow no funcionó de nada no 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 vamos a reconstruirnos de nuevo o sea que esa misma canción la canción reconstruyeme de Gaby Molina sea para ti mismo sea para ti mismo una guía de decir señor yo necesito que me reconstruyas de nuevo y hacemos reconstruyeme remix exacto y hacemos reconstruyeme dos porque porque siempre es un proceso que siempre tenemos que buscar así es y a veces no nos damos cuenta hermano a veces son mientras se va acercando a Dios pues uno se cree wow ya llegué y la realidad es que cada vez te das cuenta que todavía hay cosas que cambiar todavía hay cosas rotas que Dios tiene que reparar todavía hay formas de pensar que Dios va a transformar verdad que uno como cristiano nos corresponde amar pero el Espíritu Santo ora y es el que cambia verdad y son cosas que se reconstruyen que en algún momento de la vida no nos dimos cuenta y estaban rotas oye para las personas que cogieron la conversación a mitad o le pasaron el link y ya estaba comenzado el video estamos hablando con el cantante de música cristiana católica Gaby Molina que está haciendo el lanzamiento de su de su nueva canción su nuevo sencillo reconstruyeme así que continuamos influenciando ahí este mira me resonaba mucho el aspecto que decía Eric como que a veces no se trata de que todo está roto por decirlo de alguna manera sino hay cosas y pensaba en mi dirección espiritual con padre Leo él siempre como que no sé si esto es como una receta secreta de él de dirección espiritual pero es como que él dice qué puntos tú quieres mejorar en ti y pues yo vamos a decirlo yo a veces digo padre yo quiero mejorar en ser más humilde y él dice bueno pues vamos a estar un tiempo como que ya ya tuve ese primer paso de reconocer eso para vamos a buscar herramientas para hacer que tu humildad crezca por llamarlo decirlo de alguna manera como que me resulta bien irónico decir que tu humildad crezca cuando humildad es como que todo lo contrario pero él va tomando una cosa a la vez y eso es parte como que bueno hay cosas que están un poco mohosa o hay cosas que no sirven porque se le rompió el tubo por decirlo de alguna manera pero vamos a volver a hacerla pero tienes que una cosa a la vez que no sé como que que Gaby iba a decir algo no sé si Gaby iba a decir algo como que no 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 tranquilo te estaba escuchando bueno estaba reflexionando lo que decía y sí es verdad como te digo Dios el Espíritu Santo nos revela que son las cosas que tenemos que mejorar todos y es bonito que uno se haga vulnerable como tú has hecho mira pues me pasa esto y quiero mejorarlo quiero que Dios lo reconstruya y eso también es parte esencial de ese proceso de reconstrucción reconocerse y cuando mencionaba ahorita hacerse pequeño es eso es que aquí el grande es Dios aquí yo no soy nada y que él es el que viene a engrandecerme pero es por él no por mí este así que eso es lo que es lo que estamos buscando con la canción super Gaby te agradecemos de todo corazón el estar con nosotros antes de irnos repítenos tus redes sociales como te podemos buscar donde como buscamos la canción ok en Facebook en Instagram en Twitter como Gaby Molina Music en YouTube también estoy como Gaby Molina Music la canción reconstruyeme ya está disponible en Spotify en Apple Music está en Deezer está en Amazon Play en diferentes plataformas digitales como reconstruyeme está disponible en la primera el primer sencillo de una producción completa de 10 temas que pronto vamos a darle más detalles así que dale like share a la página suscríbanse al canal de YouTube para que puedan estar pendientes de todo lo que vamos a estar compartiendo que sé que va a ser de mucha bendición para todos de verdad de corazón es algo un regalo de parte de Dios y no es por mí de verdad yo soy un mal instrumento yo soy alguien más en este proyecto es mi nombre verdad porque tiene que ver conmigo pero no soy yo es Dios que tiene un regalo para todos incluyéndome porque esta música me toca y me transforma yo la canto pero es que me estoy hablando a mí así que busquenlo Gaby Molina Music en las plataformas digitales o en las redes sociales y vas a encontrarlo todo oye gracias Gaby Molina por haber estado por haber estado aquí con nosotros en podcast la conversación que no tuviste después de misa y recordándole a la gente que nos escucha a través de todas las plataformas digitales que este próximo 30 de mayo el próximo 30 de mayo de 2020 tendremos la segunda vigilia de Pentecostés versión digital sí porque estos podcast son atemporales tú no sabes en qué momento la persona lo va a escuchar pero específicamente las personas que nos están escuchando a través de Radio Paz esta noche esta noche 30 de mayo a las 8 pm vamos a tener nuestra segunda vigilia de Pentecostés versión digital por nuestra página de Facebook Influenzando así es así que nuevamente le agradecemos a Gaby Molina por estar con nosotros le exhortamos a ustedes que lo busquen para que se reconstruyan también con esta canción agradecemos a la gente de Católica Springfield y a la gente de Radio Paz por siempre estar orando por nosotros y sintonizarnos y recuerde que esta es la conversación que usted no tuvo después de misa recuerde que nuestra misión con Gaby Molina es siempre hacer viral a Jesús amén amén muchas gracias muchas gracias por la oportunidad chicos y Dios los bendiga ante ti vengo hoy a tus pies me rindo ante tu gran amor y tu misericordia Dios tu misericordia Dios necesito calmar mi ser solo tú la puedes quitar y darme vida con tu amor y darme vida con tu amor reconstruyeme mi corazón pongo a tus pies reconstruyeme lo mejor de mí te daré de mi renuevo en mi corazón venir y repara mi interior venir renuevo mi corazón venir y repara mi interior reconstruyeme 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 necesito calmar mi ser solo tú solo tú la puedes quitar y darme vida con tu amor y darme vida con tu amor reconstruyeme mi corazón mi corazón pongo a tus pies reconstruyeme reconstruyeme lo mejor de mí te daré ven y renuevo mi corazón ven y repara mi interior ven y renuevo mi corazón ven y repara mi interior reconstruyeme 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 Gracias por ver el video